Doctor, tú le sabes, has sido embajador, en el PRD tuviste cargos importantes en el área de las relaciones internacionales. Le sabes al tema, ¿por qué López Obrador tiene esta suerte de desprecio por la diplomacia, por el mundo? Bueno, ha sido una pregunta que he tenido desde que fui al secretario de Relaciones Internacionales del PRD, cuando él era presidente de nuestro comité ejecutivo y su desprecio era absoluto. Incluso él, en su época, nos tocó la visita del presidente Clinton a México y Andrés Manuel le presentó una carta. Ya ves que ahora está adoptando la política internacional de las cartas. Y le presentó una carta a Clinton que era una cosa absolutamente confusa, sin pies ni cabeza, que yo tuve que traducir a Clinton. Y la verdad es que lo que mostró ahí, me parece, Ricardo, es, por un lado, que considera que viajar al exterior es una frivolidad. Conocer al mundo es un mal gasto de dinero y un desperdicio. Y lo ha mostrado ahora, incluso queriendo restringir a los académicos para que no viajen. O sea, la idea es como convertir a todo México en paraíso tabasco. Pero por otro lado, creo que es un hombre también grandemente inseguro. Creo que refleja sus propias inseguridades. No ha querido aprender idiomas. No se entrena en la importancia de la relación. Especialmente ahora siendo presidente de un país con una economía absolutamente globalizada. La está tratando en muchos casos, Pemex es uno de ellos, como si fuera una industria local. ¿Qué significa la designación o nombramiento de Marcelo Ebrard sin ninguna experiencia diplomática? Yo creo que es más bien un intento por reconocer al amigo y darle su lugar después de que Marcelo le cedió la candidatura presidencial en el 2012. Creo que es el reconocimiento. Ahora, yo lo que estamos viendo en Washington en este momento, en el proceso de negociación, es que realmente creo que es un negociador desafortunado. Porque no es lo mismo hacer grilla de partido que hacer un trabajo de hilar fino entre países que están en posiciones contrapuestas. Porque una cosa es empujar tu agenda y otra cosa es utilizar la diplomacia, que es el instrumento por excelencia para superar diferencias y encontrar puntos de encuentro. Y pues no es lo de Marcelo. Marcelo es un hombre de partido y de contrapunto. De hecho, creo que hay algo desafortunado en todo esto y es que Marcelo estuvo en la campaña de Hillary Clinton. El apoyó, tuiteó fuertemente en contra de Trump. Y pues son cosas que no se olvidan, vamos a decirlo así. Sí. A ver, sobre este tema. Va Marcelo, pero además va solo. No lleva a alguien que le sepa, aunque sea como secretario particular, como consejero, etcétera. Y además en el tema central, que es el de la migración, que le corresponde por jerarquía a la Secretaría de Gobernación su manejo, tampoco hay nadie de gobernación, la secretaria ni enterada. ¿Qué significa? Bueno, y además, si van a discutir comercio, tendría que estar alguien de comercio. Claro. Si van a discutir migración, tiene que estar alguien de migración. O sea, las cabezas visibles correspondientes. Y no es el caso. Quien está en la comitiva es Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro ha vivido mucho tiempo en Washington. Él conoce. Pero también yo diría que peca del mismo problema que Marcelo, que es que su enfoque es esencialmente partidista. No es un enfoque de construir consensos con tu contrincante. Porque hay que entender que ese es un papel completamente diferente. Ahora, hay otra contradicción, y me parece que es una contradicción grave. Hasta hace poco, el presidente, en dos o tres discursos, dio la bienvenida a estas caravanas de migrantes. Dijo que les iba a dar visa y que les iba a dar empleo. Bienvenidos. Lo mismo dijo la secretaria de Gobernación. Y hoy, pues se tienen que tragar sus palabras y las cosas no están precisamente a favor de México. No, bueno. Esto tiene que quedar una lección de todo este incidente. Más allá de cuál sea el saldo y resultado final de todo, que lo estaremos viendo desde las próximas semanas. Porque esto no va a terminar abruptamente. Pero esto es una tormenta perfecta creada por el mismo gobierno. Y muy especialmente por Andrés Manuel. Porque él desde octubre, cuando aún era presidente electo, estaba ya invitando a los centroamericanos a que vinieran a México. Incluso les dijo, va a haber mucho trabajo en el sureste. Les vamos a dar empleo a todos. Serán parte de la reconstrucción de México, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos han venido justamente con ese ímpetu. ¿Por qué se dio la caravana ahorita? Y ha habido mucha especulación. Pero hay que tener claro que pesa mucho la palabra de los gobernantes. Y uno piensa que no, pero pesa mucho en la cabeza de los pueblos. Tuve una experiencia en Cuba que nos pasó exactamente algo parecido. Que fue que cuando era secretario de Relaciones Exteriores, fue Castañeda a Miami. Y anunció que las puertas de la embajada en La Habana estaban abiertas a todos los cubanos que quisiesen acceder a México. Acto seguido, nos llenaron la embajada de gente y rompieron en la embajada, incluso en un autobús. Todos pensando que les íbamos a dar visa y trabajo. Exactamente las dos cosas que ahora se está prometiendo. Entonces, los gobernantes tienen que aprender a moderarse. Y quien es particularmente inmoderado en el verbo es el presidente, el observador. Por último, en este bloque, el doctor Ricardo Pasco hace un llamado a la unidad del presidente y convoca. Una especie de mitin, de acarreo en Tijuana. Se llevó a cabo el pasado sábado. ¿Qué significa? ¿Cuál es el simbolismo de esto? Algunos dicen que se quiere parecer a Cárdenas, a López Mateos o a lo propio López Portillo con las estatizaciones, etcétera. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que es un error. Entre otras cosas, porque las encuestas están mostrando que realmente no hay mucha simpatía de los mexicanos hacia los migrantes. Es decir, la idea de que nos vamos a envolver en la bandera nacional a favor de los migrantes, porque en el fondo ese es el contenido, aunque se diga que es por la dignidad de México, pero nos estamos arrojando del Palacio Nacional como los niños héroes en aras de los migrantes, eso no es una causa popular. Entonces, esa parte me parece que es muy en frío y no tiene el simbolismo de un acto patriótico como se le quiere dar. Pero por otro lado, Ricardo, creo que es un acto político diseñado para presionar a Estados Unidos, especialmente a Trump. Y no creo que es lo conveniente. Creo que no es la manera en que se pueda realmente conmover a esa presidencia. Y no he visto ningún ejemplo donde eso haya servido para resolver el problema que tenemos enfrente.